Corte 44 de las 8 de la mañana, cuando el funcionario que circulaba en su vehículo fue abordado por los tripulantes de un taxi en Pedro Moreno, a una cuadra de la avenida Américas. Los individuos dispararon al aire con un arma de fuego y bajaron a la fuerza el funcionario público. Ya el secretario general de gobierno Roberto López Lara señaló que la Fiscalía General ya trabaja en dos líneas de investigación para identificar a los responsables. ¿Hay dos temas como un familiar y un juicio que lleva fuera de este estado en la ciudad de Sinaloa? Pero quisiera en estos momentos primero que las investigaciones sigan su cauce para que el protocolo también que se tiene y lo que lleva la carpeta de investigación En más información, el senador Juan Carlos Romero Hicks, militante del Partido Acción Nacional rechazó la elección abierta como método de definición de candidato del Frente Ciudadano por México a la Presidencia de la República. El senador expuso que la elección del abanderado de la coalición entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no debe de convertirse en un concurso de popularidad. Su propuesta es que se seleccione a través de una evaluación de honestidad, trayectoria ejecutiva con resultados probados y la capacidad para construir acuerdos. Hasta aquí la información en este corte 44. Nosotros lo invitamos a que se quede aquí en Señal Deportiva.